Ven y compra este Volkswagen Jetta 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Faros delanteros de luz LED. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Bluetooth. Volante de dirección tapizado en cuero. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Columna de dirección ajustable. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Radio AM FM estéreo. Control de climatización. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Pequeo. Pequeo. Loja. Pequeo. Hype. No. Pequeo. Faúl. E me estáis. Teodez de� fría. Si. Do.